¿Te acuerdas cómo nos conocimos? Fue en el cumpleaños de Sofía. Me atraíste enseguida. Y me acuerdo lo que tenías puesto. Una camisa celeste, un pantalón negro y unos zapatos crema que me encantaron. Eras el único en la fiesta. Eras lo que me mantuvo despierta toda la noche. Esa noche no podía dejar de mirarte. Ni siquiera te hablé. Tuve un lapso tímido. No sé qué me pasó. Pero al conocerte cuando nos saludamos, sentí que las personas alrededor desaparecieron. Y que ya no había nadie más. Solo quedamos los dos en el mismo espacio y tiempo. Como en este momento. Lo que me llamó la atención fueron tus ojos, brillantes y oscuros. Tu mirada diferente. Me encanta. Me encanta tu mirada. La siguiente vez que nos vimos, tú me hablaste. Y durante días me quedé pensando en ti. Y lo sigo. Sigo pensando en ti. Lo que veía, lo que escuchaba. Eras perfecto. Eres perfecto. Como tu pelo negro. Tu piel blanca. Tus ojos cafés. Tus manos. Tus labios. Tus lunares. Tu voz. Me llenabas de paz. Sentí que ya nos conocíamos desde hace tanto tiempo. Que no necesitábamos hablar de nosotros para entendernos. Un día recibí un mensaje tuyo. Y así pasaron los días. Y bueno. Nos enamoramos. Tan solo pensar que sabías quién yo era. Y que sentíamos lo mismo el uno por el otro. Me alegraba. Me alegraba muchísimo. Cada encuentro nos unía más. Verte me daba una sensación relajante y excitante a la vez. Y eso me hizo querer todo lo que tocaras. Todo lo que fuese tuyo. Era como tenerte. Como ahora. Como ahora que eres mío. Después empezamos a salir. Entonces supe que éramos algo más. Justo lo que quería. Simplemente nos complementábamos. Nuestros encuentros eran tan íntimos. Nuestras conversaciones se volvían cada vez más interesantes. Y hablar contigo era casi perfecto. Fue difícil conseguirte. Cada vez me dediqué más a llamar tu atención. Necesitaba que me necesitaras. Que me demostraras interés. Y que el sentimiento fuera mutuo. Yo a ti. Y tú a mí. Nuestros juegos entre miradas, sonrisas y encuentros eran tan divertidos. Lo mejor de todo esto es tenerte aquí. Y poder decirte lo que siento. Que el esfuerzo por conseguirte al final, vale la pena. Porque nuestro amor ahora, será eterno. que el esfuerzo por conseguirte al final. Gracias por ver el video.